Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle, se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle, se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para Matalocet Fumo una cucho del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la predecía Dime alone I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a little beat A little beat A little beat, a little beat Yo no le dejo ni a little beat Vamos a tiro, Robert De Niro Dólares en un giro from Miami Beach Rompas nuevas pa' mi pana y la mitad me la regalan Ah, ah, ah Haciendo escala por tala y parece que en los pies tengo alas Ah, ah, ah No volé el fin de semana, estaba con mi dama y no salí a la cama No tenía celular, fue hasta la reunión hoy la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Ya lo vemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Ya lo vemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para nunca placer Fumo una en curso del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy porque no sé dónde voy a ir ¿Por qué me quedo? Mendoza 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 Gracias.